Sí, bueno, abajo se inaugura una muestra de un fotógrafo mexicano, Adrián Mendieta, que tuvo la generosidad y la gentileza de enviarnos la foto, casi exclusivamente para Chacabuco y para Chivilcoy. Él tiene parientes en la vecina ciudad y de ahí también nos prestaron del Pompeo Bolli y Los Marcos, todo intermedio de Daniel Muchiuk, que es un fotógrafo de una gran trayectoria internacional, te diría. Y bueno, aquí estamos, en breve inaugurando. ¿Muestra fotográfica apuntando a qué temática? El paisaje, si bien tiene una temática muy amplia, en este caso paisajes, en blanco y negro, trabaja, es una persona, no sé la edad concretamente, pero una persona mayor, calculo que debe tener algo más de 70, y trabaja como se hacía en la antigüedad, con rollo, película, copiado, analógico, como se le dice ahora, y tiene una riqueza técnica y estética que realmente es imperdible. ¿Muestra que se va a extender hasta cuándo la visita? Dos meses, estamos inaugurando con una muestra que ahora les especificará Mónica Perfetti, una muestra increíble que va a estar arriba, menos tiempo la de Mónica, la de abajo va a estar casi dos meses, no tenía sentido tener una muestra tan lejos para dejarla a poco tiempo, en el caso de Mónica, bueno, va a estar menos tiempo, así que los invitamos a que no se la pierdan, porque son una muestra, no es frecuente que haya fotografía arriba y abajo, en este caso es así, bueno, y por eso esperemos que estén dentro de un rato de la inauguración y toda la semana acompañándonos. Esta es una muestra sobre retratos, esta muestra fue inaugurada hace un año atrás, el 14 de abril, en Buenos Aires, después tuvo su pasaje por Encuentros por las Artes en Chivicoy, y bueno, hoy tengo la suerte de estar compartiendo con mi gente, así que, bueno, ustedes la verán, son retratos tratados de un modo distinto o poco común, con una técnica casi manual, y después fotografía digital. ¿Qué es lo que intentamos demostrar en estas fotografías? Mirá, sobre todo, yo creo que es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda en mí, a través del otro también, en esa interrelación, uno creo que se va completando de a poquito con la presencia de la autoredad, ¿no?, de la otra persona, y en este caso hice como mucho hincapié en el tema de la mirada, que es para mí como el punto de conexión más importante, y a partir de eso, en las imágenes, trabajé eso justamente, a partir de la mirada, fui armando los retratos. Hablemos un poquito de la técnica. Bueno, trabajé el retrato, mi autorretrato, que hice una impresión en fotocopia, y después trabajamos con una caja de luz, una caja de luz es simplemente una caja con una luz, donde yo superponía estas fotocopias, que al tener tanta desidad de tinta, da esos blancos negros extremos. Y a partir de esa superposición, como te decía, haciendo anclaje en la mirada, iba trabajando la imagen que emocionalmente en ese momento quería transmitirnos, ¿cierto? Así que, bueno, espero que la puedan disfrutar, y el que no pueda venir a la inauguración, lo pueda hacer en la semana. Creo que es una experiencia linda también estar solo, y poder interrelacionarse con estas miradas, porque es como que todas te miran. Así que, el que no lo pueda hacer hoy, que lo haga en la semana. Gracias.